Música Qué lindo ¿Te imaginas vivir aquí todo el año? Hasta que nos veníamos bien Andamos todo el rato Mientras carreteamos, mientras comemos Mientras conversamos Y después lo editamos y puede que era algo interesante Yo creo, tú eres buena para editar Por eso estoy registrando todo No, apagá la hueá ¿Quién iría a apagar esa hueá? Te ponés tan estúpida Florencia, ¿por qué? Bueno, no es para la cabrera Dos muertos en el bosque ¿Y tus papás dónde están? ¡Ábrame por favor! ¡Ábrame por favor! ¡Abrame por favor! ¡Abrame por favor! ¡No la traer! ¿Cómo no lo veo aquí? ¿Cómo te llames? ¿Cómo te llames? ¿Cómo te llames? ¿Quién está? ¡Qué onda! ¡No me va! ¡No me va! ¡No le ve! La música. Daniel, ¿por qué no te vas a decir? Déjame tranquilo. ¡Toda esta culpa! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!